Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Ganó Nacional, Bolsos Ganó Nacional y eso es lo más importante a destacar A esta hora, ya cuando el estadio comienza a quedar vacío La gente ya termina de retirarse aquí del Estadio Centenario Va quedando solo la gente que está desarmando los aspectos técnicos Las cámaras, los cables Y bueno, nosotros aquí en la bancada de prensa Para contarte lo que pasó aquí en el Estadio Centenario Esta cuarta fecha después de la reanudación del fútbol Luego del parate de un mes casi sin fútbol Extrañábamos mucho a Nacional Y bueno, hoy por suerte fue con triunfo Un reencuentro con victoria Más allá del juego, y ya me voy a meter en el análisis Creo que es importante destacar que Nacional gana Gana fuera del Gran Parque Central Que no es menor Después de lo que había sido el año de Nacional En materia de visita Y bueno, sigue O sigue no, de alguna manera se reencuentra con el triunfo Después de un largo tiempo sin ganar Desde el mes de julio Que Nacional no ganaba un partido Incluido el parate, por supuesto, donde no se jugó Pero bueno, hacía tiempo que no veíamos a Nacional ganar Y eso creo que era importante también quebrar esa racha Y lo otro, mirando el campeonato Que no hay margen de error Que más allá como juegues En esta recta final del año Lo que queda es ganar Es el resultado Obvio que todos queremos que Nacional mejore Pero la verdad que soluciones mágicas Y uno mira este plantel Y no encuentra por donde Nacional pueda dar Muchísimo más de lo que da Más allá que insisto, ¿no? A mí no me conforma Para mí el equipo juega mal No veo mejoría con relación A lo que era el Nacional antes del parate Pero si soy realista y miro los jugadores El plantel y miro hacia adelante Y bueno, la recuperación de Carneiro Le puede dar un salto creo que de calidad en el ataque Algún jugador que individualmente levante su rendimiento Creo que la mitad de la cancha de hoy De Jona con Ginela Se metieron en el equipo para quedarse Creo que eso es así Me parece que hoy el equipo Más allá de lo mal que pudo haber jugado Me parece que la mitad de la cancha es Jona y Ginela Esta que vimos hoy Que debe mejorar muchísimo todavía Pero creo que Creo que le da un pequeño salto A esa mitad de la cancha Sobre todo en tenencia de pelota En algo de movilidad que le brinda a Ginela Sobre todo buscando los espacios Como para encontrarse con el balón Creo que al resto del equipo Le falta muchísima movilidad Creo que a Ginela le ha faltado un socio Hoy también estuvo bajo Zavala Y digo también porque venía bajo Zavala Hoy otra vez Didi No se reencuentra todavía Con el nivel que mostró En el apertura En varios de los partidos de la apertura Pero bueno Un partido que Nacional gana Se lleva los tres puntos para el Gran Parque Central Era lo que venía a buscar La tranquilidad del resultado Algo que hacía tiempo que no teníamos Y que es lo más importante a destacar Al finalizado el partido Gana por la efectividad De los dos goles de Federico Martínez En un partido que fue parejo En líneas generales En los 90 minutos Creo que Nacional tiene La virtud de pegar en el primer tiempo A los 25 minutos Cuando el partido Estaba realmente chivo Si bien en esos minutos previos Al gol Nacional Se había plomado un poquito más en cancha Le había bajado un poco Las revoluciones a un Racing Que en los primeros 15, 16, 18 minutos Fue bastante más que Nacional Jugó a otra velocidad Jugó mucho más ordenado Se paró mejor en cancha Nacional Fue un cúmulo de errores tácticos Y de errores de concentración Le faltó mucha Le faltó orden Pero le faltó también actitud Muchas veces en ir a buscar Los duelos individuales Creo que Racing jugó con demasiada libertad En esos primeros 15 minutos Donde tuvo una jugada clara de gol Que Alianis tiró por arriba el travesaño Definiendo solo allí En la boca del área chica Y que Nacional Se terminó salvando en esa jugada Después Nacional De alguna manera Se para un poquito mejor en cancha Ya Racing No tuvo tanta libertad En los minutos siguientes Y viene el primer gol de Nacional En la primer pelota que Nacional Logra meter con criterio en el área Después de varios intentos Con dos o tres centros De tres cuartos de cancha Como única herramienta Como para tratar de meter la pelota en el área Bueno, viene ese centro de Zavala El cabezazo del Colo Ramírez Allí ganándole la espalda al defensor Contra un palo Mejía Y en el rebote Federico Martínez Le ganó la posición allí al zaguero Y terminó definiendo arriba Por eso decía La efectividad de Nacional La efectividad de Martínez Que tuvo la virtud de estar en el área De pesar allí De no dar por muerta la jugada Después del cabezazo del Colo E ir a buscar el rebote Y encontró el primer gol Después del primer gol En ese primer tiempo Nacional Se acomodó mejor en el partido Creo que Racing sintió también El impacto del gol Y creo que hasta en algún momento Tuvo la duda De salir definitivamente A buscarlo arriba O quedarse Y ahí creo que Nacional Se hizo de la pelota Comenzó a manejar la pelota Con otra tranquilidad Creo que ya no hubo La imprecisión Que tuvo Nacional En los primeros minutos Que fue muchísima Más allá de que La imprecisión Creo que estuvo presente En todo el partido En eso creo que Nacional Lo fue mejorando En el correr de los 90 minutos Y en ese primer tiempo Después del gol Creo que Nacional Dominó las acciones Por lo menos En la tenencia de la pelota Sin encontrar situaciones Claras de gol Sin ser agresivo Y peligroso arriba Nacional Se hizo de la pelota Y evitó que Racing La tuviera Y que nos dañara Hay una jugada puntual Sobre los 35 minutos Que Racing Se puede descolgar Que se hacen de la pelota Allí sobre el costado izquierdo Del ataque De la escuelita Y bueno Allí le ganaron El duelo individual A Morales Una pelota Que lo dejan parado A Morales Allí sobre el lateral derecho Remataron contra el segundo palo Y apareció Chazos Para salvar a Nacional De lo que era el empate Empate que venía Que iba a venir unos minutos después Sobre los 39 minutos Después un penal Que se cobró Enseguida esa jugada Vino el penal Tuvo el partido 4 o 5 minutos Parado por el VAR Revisó el VAR Corrigió la decisión Del árbitro De no cobrar penal Hubo mano de Polenta Un brazo despegado Del cuerpo Y el empate En un remate de Rivero Rematado fuerte Y al medio Que Chazos Se jugó contra un palo Y Racing encontró Un empate en un momento Del partido Donde quizás No lo merecía Pero que si íbamos Al transcurso De los 45 minutos Creo que era justo Con lo que había pasado En todo el primer tiempo Porque Racing si lo mereció En los primeros 15 minutos 45 minutos iniciales De mal partido de Nacional Que de todas maneras Creo que fue corrigiendo En algunos aspectos En el correr De los 45 minutos Pero que termina Yéndose Con un empate de Racing De atrás Con ese penal Y con un equipo Que mostró Deficiencias Otra vez Más de lo mismo Decía yo en el entretiempo Porque el equipo Volvió a mostrar Las mismas deficiencias Que venía arrastrando Antes del parate De juego Lentitud Poca sorpresa Estatismo En sus jugadores Poca movilidad Uno veía a Nacional Cuando la pelota La tenía polenta La tenía boca negra Y era una foto Nacional Estaban quietos No había movilidad El único que más o menos Intentaba moverse Para encontrar algún espacio Y hacerse de la pelota Y bajar a buscarla La Ginela Fue Ginela En el primer tiempo Que después Cuando se hacía de la pelota Nacional otra vez quieto Y ahí es donde carecía De algunas sociedades Sociedades que en algún momento Apareció Allí por el centro Con Zavala Y que por ahí Nacional Pudo ilvanar Alguna jugada Pero muy poquito Muy a cuenta gota Los circuitos por afuera Totalmente nulos Imprecisos Desconectados Paredes que se intentaron hacer O triangulaciones Que no funcionaron Un Zavala Que apareció por derecha Apareció por izquierda Con libertad allí Por el frente de ataque Pero que por afuera No encontró los circuitos de juego Y un Nacional Que careció rotundamente De generación De situaciones de gol Por eso decíamos El Colos Ramírez La pelota que tuvo En el primer tiempo Fue la del gol Después Tuvo que jugar de espalda Todo el tiempo Al choque con los zagueros Y a tratar de pivotear En un equipo Que careció totalmente De juego por afuera Para el segundo tiempo Nacional sale Con un cabezazo de Morales Al minuto Un córner Cabezazo de Morales Que pasó cerca del travesaño Parecía que Nacional Salía un poquito mejor En ese segundo tiempo Por lo menos A proponer el partido En cancha de Racing Los minutos siguientes Racing emparejó Las acciones Haciéndose de la pelota Pero a los 11 minutos Decíamos la importancia De los momentos De los goles A los 11 minutos Cuando Racing estaba Empezando a estar mejor En ese segundo tiempo Aparece esa jugada Un toqueteo entretenido Por derecha Diría yo Intentando conectar En corto En una zona de la cancha Donde Racing Racing estaba todo Volcado hacia su sector Izquierdo Defensivamente Y el Choli Con un toque de primera Lo mandó a correr al colo La pelota quedó algo larga Le salió a ahogar Mejía Lo eludió Y en la media vuelta Remató un par de rebotes Y otra vez El que apareció Por el segundo palo Exigiendo a los rivales Exigiendo a los defensas Y pisando el área Fue Martínez Para meter un cabezazo Que la pelota se terminó Metiendo contra el palo derecho Y colocar el segundo gol de Nacional Otra vez en un momento del partido Donde Nacional Parecía que por momentos Tenía la pelota Pero que estaba lejos De generar situaciones Claras de gol El partido cobraba tranquilidad Decíamos bueno Segundo gol de Nacional Ya falta menos Nacional tiene que ser inteligente Jugar con tranquilidad Ahora sí Minutos después Roja para Polenta La verdad Decía Javi No hay paz Y la verdad que daba la sensación Que era así Una jugada donde Nacional Después del gol Tuvo dominio Casi que total De la pelota Se empezó a defender con pelota Yo digo algo que destacaba ahora Al final del partido La decisión O la intención de Nacional En contrapartida Con un montón de partidos Donde le criticamos a Nacional Que se metió demasiado atrás Que se defendió demasiado atrás Después de ponerse a ganar Creo que esta vez Se puso a ganar 2 a 1 Y tuvo una intención De defenderse con pelota Más allá de que Esa posesión No terminara en situaciones Claras de gol Que sería lo ideal Creo que el hecho De que Racing Todo ese tiempo No tuviera la pelota Hacía de que Con el resultado a favor Y jugando lejos Del arco dichazo Bueno El tiempo pasaba Y por lo menos El resultado Se iba acercando En una jugada tonta Un pase de Ginela Un mal control de Polenta Se le escapan a Polenta Le roban la pelota Y el capitán Que ya tenía amarilla Después de lo que había sido El penal Ve la segunda tarjeta amarilla Yo creo que es un error grande De Polenta Porque era una jugada En la mitad de la cancha Si bien era una corrida Que podía terminar En una jugada de peligro Me parece que arriesgar A dejar con un jugador Menos el equipo Me parece que fue un error Allí del capitán Que me da la sensación Que no sé si no se acordó O no se dio cuenta Que tenía la tarjeta Porque fue una clara Una clara La tarjeta amarilla Se dio cuenta enseguida Se sacó la cinta Y se fue de la cancha Así que viene expulsado El capitán Polenta Y bueno Parecía que otra vez El partido se complicaba Enseguida la reacción De Gutiérrez Para poner a Romero Por el Choricastro A Franco Romero Que entró de zaguero Y sacó al Choricastro Que estaba volcado Hacia la izquierda Y coloca a Damiani Por el colo Ramírez ¿Por qué Damiani? Y lo decíamos en el cambio Y para intentar pelear Con los zagueros Para que no tengan Tanta libertad de juego Para ir a chocar Para ir a buscar Seguramente muchos envíos largos Que Nacional iba a empezar A tratar de sacar Desde el fondo Y bueno Para eso entró Damiani Que yo creo que es la gran virtud De Damiani El juego aéreo El chocar El buscar El generar permanentemente Allí la fricción Con los zagueros Muchos otros partidos Le hemos destacado La cantidad de pelotas quietas Que genera Damiani Cerca del área Por esa fricción permanente Que tiene con los zagueros Y allí fue Que vino la roja de Racing Con Damiani en cancha Creo que ahí hay un acierto En la lectura Del partido Es Damiani El que va a luchar Allí con Vega Vega le pone el codo arriba La segunda tarjeta amarilla Y rápidamente 25 minutos El segundo tiempo Racing se quedaba también Con 10 jugadores Bueno Parecía ahora sí Que el partido volvía A emparejarse En cuanto a la cantidad De jugadores Y que Nacional De repente Ya no iba a tener tanto La necesidad De tirarse tan atrás Porque Racing sabía también Que se quedaba Con un jugador de menos El partido Siguió con Con la intención De Nacional De defenderse con pelota Racing en los últimos minutos Se nos Se nos vino Se nos vino Sobre el final allí Con alguna intención Este De poder empatar Tuvo un remate De afuera del área Nacional tuvo también En alguna contra La posibilidad De poder por ahí Llegar al tercer gol La realidad es que El partido se fue Nacional logró Aguantar el resultado Resolver este partido Quedarse con los tres puntos Y por lo menos Dormir tranquilo En esta fecha Que iniciaba hoy Y que ahora vendrán Los rivales Que deben jugar En los días posteriores Para ver cómo termina Quedando esta tabla De posiciones Celebro el triunfo Me voy Con la misma preocupación Que tenía antes del parate En cuanto al juego No veo reacción En cuanto al juego No veo mejoría Más allá De que creo que Ginela Le aporta algo distinto A la mitad de la cancha Y creo que a partir de ahí Nacional tiene que empezar A aprovechar Para generar circuitos De juego Pero por sobre todo Generar movilidad Que dé sorpresa Y que Los jugadores nuestros Puedan encontrar Los espacios Con sorpresa Como en algún momento Lo hizo Zavala En el primer tiempo Una jugada sobre el final Allí que Polenta Lo encontró Zavala picó al vacío Lo encontró Y con un muy buen pase Allí en cortada Pudo haber encontrado El segundo gol Sobre el final Del primer tiempo Bueno Esa movilidad Que Nacional Debe trabajar mucho más Una actitud Que Nacional Debe tener en cancha Mucho más parecida A la de la Copa Que a la que está teniendo En el fútbol local Donde muchos duelos Perdemos pelotas Tontas En el mano a mano En el uno a uno En duelos individuales Que en Copa Éramos leones Y acá Da la sensación Que estamos lejos De serlo Y creo que Así es como debe Encargar Nacional La recta final De este campeonato Voy contigo Gustavo Y cierro la participación Le quiero mandar un abrazo A Nacho Barrio Que me escribió Que está en Nueva York Allí con la Con la filial de Nacional New York New Jersey Así que El abrazo grande Para Nacho Y para todos Por allí ¿A quién? A Genaro A Genaro Acá me agrega Javi A Genaro también El saludo Y el abrazo grande Para todos los muchachos Que están allí En el norte Pasando calor Me imagino Allí en el hemisferio norte Vaya el abrazo Y quiero mandar un abrazo Grande también A Justi Que me aclara Nacional en el año Jugó tres partidos En el centenario Ganó dos Y empató uno Le ganó cuatro a cero Al torque Empató con Racing Acá en el intermedio Dos a dos Y ahora le ganamos A Racing dos a uno Me dice el problema No está en el estadio Cuando salimos del parque Y bueno Así que vaya el abrazo También para Justi Que me dejaba Ese dato por allí Está claro que Nacional Ha tenido un pésimo año Saliendo del gran parque central Está claro ahora Lo que me decía Nuestro querido Justi Que bueno En el estadio nacional Tiene más ganado Que perdido Pero bueno Es así El jugador BBVA Para nosotros Federico Martínez El que aportó El triunfo Con esos dos goles Que le terminaron dando La victoria nacional En un partido Donde Nacional Generó muy poquito La efectividad de Martínez Creo que fue decisiva Para el triunfo Y después Los destaques El jugador Le dimos el Eden El jugador que más metió Para Abaes Un buen partido allí Otra vez por izquierda El jugador más regular Desde la mitad de año A esta parte Y después en la mitad De la cancha El destaque para el segundo tiempo Sobre todo de Yona Que creo que levantó muchísimo Y recuperó un montón de pelotas En la mitad de la cancha Y sobre todo lo de Ginela Que le terminamos dando El jugador de mayor entrega Y rapidez allí El jugador Glick Del partido A Franco A Ginela A Pancho Ginela Perdón A Francisco Ginela Que reapareció Después de una larga inactividad Por esa lesión Hay que ver Cómo se trabaja Tenemos varios días Ahora para el próximo partido Que será recién el 14 Creo que hay que seguir Trabajando y mucho ¿No? Trabajando y mucho Sobre todo La generación de juego La generación de juego En mitad de la cancha Se arriba La movilidad El tratar de encontrar De una vez por todas Circuitos de juego Que nos hagan llegar Por afuera Algo que Nacional Sigue careciendo Le sigue faltando El juego por afuera Tenemos jugadores Como para hacerlo Pero la verdad Es que todavía No hemos encontrado Los mejores circuitos Como para poder Tener un equipo Que sea mucho más agresivo En el ataque Y no depender tanto De la efectividad Da la sensación Que este año Nacional En los partidos Si no es efectivo No tiene chances Y cuando es efectivo Te llega una o dos veces Y te llega Y te puede convertir Pero bueno Yo me despido de todos ustedes Que tengan un muy buen Fin de semana Y ojalá que los Que los resultados De las otras canchas Nos terminen Dejando un poquito mejor Posicionados Allí en la tabla De posiciones Ya se viene Gutiérrez Lo dejamos escuchando Lo que fue la conferencia De prensa De Gutiérrez Y los goles Con el que Nacional Le ganó hoy aquí a Racing En el Estadio Centenario Por 2 a 1 Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor